Oferta de casa en venta en zona Puntiti, Chico, a pocos minutos del centro de la ciudad. Recién construida, en esquina, en inmediaciones de la urbanización bellavista. De tres plantas, con 365.02 metros cuadrados de terreno. En total cuenta con ocho dormitorios y dependencias completas. Ubicada cerca a colegios y a supermercado, es oferta exclusiva de Mave. El precio, 234 mil dólares. Para más información, comuníquese con nosotros.